hola estás en jugando con chapas y hoy te traigo el corta hilo chapas este es un juego al que jugaba de pequeño en el colegio lo jugábamos con moneda evidentemente no con chapas pero lo he querido traer al canal y convertirlo para chapas muy sencillo consistía en que tenía que ir golpeando las monedas en este caso las chapas y que siempre tenía que ir pasando por medio jugábamos dos tipos de o había dos modalidades una que era a ver quién conseguía el mayor número de toques en una zona acotada una zona delimitada que podía ser una mesa o a ver quién llegaba más lejos que en este caso era en el suelo dando estos golpes pero el otro día viendo el programa que me gusta este alemán de los juegos el Slaggenrath creo que se pronunciaba así vi esta modalidad en realidad le golpeaban con el pie una ficha pero o sea la dinámica era la misma había que ir pasando una entre otras pero el objetivo era llegar al área que delimitaba al final en la zona esa de la portería y dije pues mira me ha encantado esa vuelta de rosca para rescatar el juego este que hacíamos de tres monedas de pequeñito para el tema de chapas y lo vamos a ver ahora sobre la mesa bueno pues simplemente nos vamos a poner sobre una mesa para estar más cómodo de acuerdo pero esto se puede hacer perfectamente en el suelo y a una distancia la que queramos la que no sea más cómoda o de la que dispongamos en qué consiste pues tenemos que ir cruzando las chapas mediante golpes veis siempre se tienen que ir cruzando y lograr meter una chapa dentro del cartoncito vale como sería el juego de hecho esto es individual y empezaríamos ello por eso se llama el corta hilo porque vamos cortando el hilo entre las chapas que tenemos pasando pasando si alguien es muy arriesgado pues ya intentaría desde lejos entrar pues fijaros lo que ha pasado aquí que por hablar no le he dado fuerte y este esta jugada se cortaría por lo tanto no hemos conseguido el objetivo porque intentar pasar con la chapa entre las dos pues como que no y no se puede volver hacia atrás ni golpear la misma que acabamos de golpear vamos a intentarlo otra vez el objetivo es terminar con la chapa completamente dentro de la cartulina si nos quedamos así no vale vamos allá empezamos y ahí lo tenemos hemos conseguido el objetivo alguien diría bueno pues lo puedo hacer directamente desde desde aquí para lograr meterlo dentro pues sí por eso el hecho de jugar en el suelo y en una distancia grande para que a la primera no podamos conseguirlo y haya que estar entre cruzando la chapa para llegar al objetivo como podemos hacer lo más difícil pues simplemente cambiando el tamaño del objetivo vamos a volver a intentarlo y aquí ya habría que acercarse un poquito más a ver nos la jugamos desde aquí no pues tenía que haberme la jugado fijaros me quedaba aquí y he cortado la jugada que hubiera pasado si me voy directo pues tampoco lo hubiera conseguido pero ya os digo haciendo el objetivo más pequeño hacemos mayor dificultad en el juego pues ya tenía aquí el juego de el corta hilo podéis jugar sobre una mesa sobre un banco del patio del colegio en cualquier superficie y teniendo siempre un objetivo al que llegar en un principio como hemos hablado que el objetivo es llegar a colocar la chapa dentro de la zona podemos jugar a a ver quién lo hace en menos golpes de manera que a lo mejor una persona se ve con confianza no valen chocar si chocan que eso no lo habíamos dicho antes el juego queda eliminado en la zona de la ronda y ya iría otra persona como decía a lo mejor alguien se ve con confianza y decir bueno pues desde aquí lo voy a intentar llevo tres toques este sería el cuarto pues lo ha conseguido en cuatro toques lo mismo que he dicho antes también lo podríamos intentar de aquí pero es más complicado lo voy a intentar a ver conseguir se consigue pero cuesta más trabajillo pues ya habéis visto un juego muy sencillo fácil de hacer y que si no tenéis tres chapas pues como se hacía antes con tres monedas bueno pues espero que os haya gustado y compartir estos vídeos con profes y señores del cole profesorado de educación física profesionales del ocio y del tiempo libre papis y mamis con criaturas en edad de recreo y gente que quiera jugar y no gastar demasiado adiós